...4 años, aún no han recibido llamadas de los plas diarios. Las autoridades atañen esta acción a la APA común. Pensamos que es la APA común. Esa señora es de un comerciante, esta zona es muy reconocida. En todos los momentos, su paciente era deficiente. ¿Con las pistas que maneja la policía científica espera dar como el paradero de Víctor Rocco en los próximos días? ¿Confían?